Hola chicos, acompáñenos a hacer ponche de frutas y lo que lleva sería manzano y teníamos que quitarle toda la cáscara y luego sigue la caña, igual tienes que limpiarlo y cortarlo en pedacitos y ahí me estaba ayudando la Claudia con su cuchillote mientras estábamos limpiando la caña y ahí seguíamos platicando un rato y luego sigue la guayaba, igual la guayaba lo tienes que partir en pedacitos y pues ahí seguía partiendo la guayaba y luego sigue la manzana, igual lo tienes que cortar en cuadritos la manzana yo no sabía cómo cortarlo y estaba preguntando ahí hasta me dieron mi regañada porque no sabía cómo cortarlo y vamos con la piña, igual lo tienes que pelar y después cortarlo en rodajas y luego licueras una piña y lo pones en una olla después le echas pimienta y canela y ahí lo estaban partiendo en la caña para ponerlo en la olla y ahí seguían poniendo las cosas que llevan y ya está listo, así quedó todo quedó de...